¿Cómo va la vida? Querido Javier, pues con gusto de saludarte. Y bueno, pues los gallos suman sus primeros puntos de local. Un partido muy atractivo, acaban ustedes de ser testigos de él. Aquí a través de Imagen Televisión. Partido con pocas acciones brillantes, pero que al final significó la oportunidad para el equipo queretano de llevarse tres puntos que son fundamentales. Y este Atlas que no termina de funcionar. Pero aquí se marca un penal, me parece que claramente y bien hecho. Y bueno, pues vendría este atajadón de uno de los hombres más importantes que ha tenido el equipo de el Atlas. El buen Gerardo Ruiz haciendo esta atajada. Y bueno, pues vendría una llegada más. Parecía que Querétaro merecía el triunfo. Fue el que más propuso, el que más insistió, el que más llegada tuvo. Pero pues hasta el final se presentó la oportunidad. De el triunfo para el equipo queretano. Con este tremendo zapatazo, López Olvera se volvió loco. Corrió por todo el estudio festejándolo. Porque ya ves que lleva un gallo en su alma. Y bueno, pues así festejó este tremendo gol de José Espino. Y tres puntos para el equipo queretano.